Con las declaraciones del Secretario General de la Intendencia de Artigas en la conferencia de prensa del día de ayer, el escribano Emiliano Soravilla aseveró que la situación de la obra en la zona de la colonia Acevedo se realizará, solamente que llevará un presupuesto mayor al acordado con el Instituto Nacional de Colonización, ya que el deterioro de la alcantarilla sobre el puente del arroyo Guavillú es importante. Aclaró que el Instituto Nacional de Colonización brindó un material en materiales, una suma, cerca del millón de pesos, mismo que fueron utilizados en otra obra y que serán devueltos por la comuna en el momento que sea necesario, cosa muy común en esta administración. En realidad, nosotros lo que hicimos frente al predio de colonización que nos ofrecían para hacer las termas, tuvo un largo proceso que empezó con un comodato, después un régimen de concesión, pero bueno, para hacer un emprendimiento termal tiene que ser propiedad de la Intendencia. Básicamente el proceso de ese tema se dio que en el año 2020 la alcantarilla se encontraba bastante deteriorada, se hizo un convenio de complementación entre colonización y la Intendencia, por el cual se coordinó o se acordó que colonización aportaba materiales para la reparación de esa alcantarilla y la Intendencia ejecutaba la obra. Eso en función del estado de la alcantarilla en ese momento. Por lo cual, colonización hizo una compra de materiales en una barraca local y esos materiales fueron entregados a la Intendencia. Eso ocurrió en un invierno del 2020 y hasta no pasar el invierno no se podía iniciar la obra como corresponde, es decir, las obras generalmente no se hacen en invierno. En el Interim, ese invierno fue muy lluvioso y determinó que hubiesen lluvias que deterioraran aún más la alcantarilla. Por lo cual, cuando llegó el momento de ejecutar la obra, la alcantarilla estaba muy deteriorada con respecto a lo que se pensaba hacer. Eso hacía inviable hacer una obra con los materiales que aportó colonización. Eran insuficientes. Frente a eso, la Intendencia contrata un ingeniero civil hidráulico para la elaboración de un proyecto de reparación integral de esta alcantarilla, lo cual se hizo y tenemos ahora el resultado de ese proyecto que tiene un costo estimado de ejecución de obra, de costo total de obra, de 10 millones de pesos. Cuando los materiales aportados por colonización en su momento equivalen a un millón de pesos. Es decir, el 10% de lo que sale hoy a ser esa obra. Aclarar que la Intendencia no recibió dinero de colonización. La Intendencia recibió materiales para ser destinados a una obra y esa obra se tiene que hacer como corresponde. Esos materiales siguen estando a disposición de la obra de la alcantarilla, pero obviamente va a tener que hacerse la obra en otras condiciones a las originalmente planteadas. Por lo tanto, en la reunión con el presidente de colonización, se le planteó esta situación, se le presentó el proyecto, el costo total de la obra, y ahora se va a someter a decisión del Instituto en qué características se va a realizar la obra y si ellos están dispuestos a hacer mayores aportes o a modificar el sistema constructivo que se plantea. ¿La intimación esa que circuló y que se mostró es real? Sí, la intimación es real porque si bien había un contacto permanente, informal entre los ingenieros, tanto los nuestros como los de colonización, en los que se hablaba de este tema y se iba resolviendo, se omitió una comunicación formal a colonización de que se estaba elaborando un proyecto a gran escala de la alcantarilla. Por eso, colonización íntima, pero íntima a cumplir con la obra que originalmente se pactó, que hoy es inviable de realizar porque la alcantarilla ya no existe como existía antes. Pero la intimación existió, pero aclaro, porque se ha querido decir o dar la versión de que la Intendencia recibió 30.000 dólares y que con esos 30.000 dólares no se sabe qué hizo. No fueron 30.000 dólares, fueron un millón de pesos en materiales que fueron entregados en el corralón municipal. Algunos, por el paso del tiempo, se van usando porque obviamente se usan en otras obras y después se reponen cuando se necesita. Eso ocurre todo el tiempo. Pero ni se recibió dinero, ni se destinó ese dinero a otra obra que no sea la que corresponde. Por lo tanto, a la brevedad nosotros tendremos una respuesta de colonización en cuanto a qué destino le tendremos que dar a esos materiales que recibimos o su equivalente en dinero si es que se va a hacer una obra de mayor envergadura. Aclarar también que esta es una alcantarilla que está dentro de una colonia. Es decir, es responsabilidad del Instituto Nacional de Colonización su mantenimiento y reparación. En este caso, la Intendencia iba a ser un aporte, como se hace con muchas instituciones, en mano de obra.